Argentina en Noticias Aerolíneas Argentinas batió su propio récord de pasajeros transportados. En los primeros 9 meses del año transportó 4.762.000 pasajeros, lo que representa un incremento del 25,4% respecto del 2009 y una marca que no se alcanzaba desde el 2003. Además, las ventas brutas ascendieron a 839 millones de dólares, con un crecimiento del 56% respecto del año anterior. La presidenta vetó la ley que disponía el 82% móvil para las jubilaciones. Cristina Fernández hizo el anuncio durante un acto en Casa de Gobierno, en el que se firmó un convenio para el financiamiento a tasa subsidiada para productores agropecuarios, ocasión en que definió a la ley como un instrumento para la quiebra del Estado. Yo como presidenta de la República Argentina no puedo permitir que el Estado quiebre. Primero, porque tengo una ley, la 24.156, que me obliga a mí y a todos los funcionarios del Estado que cuando uno sanciona una norma que aumenta los gastos, los egresos, tiene que poner de dónde viene el financiamiento. Pero además está la historia, está la historia que yo quisiera recordarla, está en el decreto en el cual he vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento. Porque tengo mucha responsabilidad, son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Rotundo éxito del programa Crédito Fiscal del Ministerio de Industria. En los últimos seis meses fueron capacitados 80.000 operarios y empresarios de 2.000 pymes de todo el país, quienes realizaron cursos en universidades públicas y privadas y en sus propias empresas. En ese periodo, el Ministerio invirtió 30 millones de pesos, que representa el cupo total fijado inicialmente para todo el año.